Música 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 ¡Gracias! Sí, súper grande. Aquí hemos venido con todos nuestros amigos. Amigos, amigos por la celebración, etc. Está lleno. Vamos a ver qué ricosito nos agregamos. Ahí está el bar, está bonito. Seguimos en día chiquen. Acá miren el ambiente. Hemos venido varias veces acá. Está muy bonito. Contenta. A ver, la sábado. Está muy bonito. Está muy bonito. Sí. Impresionante. Qué bonito. No me cansas de grabar. País. 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 A ver. No, no. ¡Dónde yo no he venido! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! Te dejo, cacán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!